Don Matias Don Matias, un viejito cascarabias, descuidado, quiero decir descuidado, de otros, pero no de él, porque si de cuidado se trataba, él andaba bien trajeado, pero siempre muy malhumorado. Doña Teresa Y Doña Teresa solo le interesaba su mesa, porque a mí solo me daba papel aderezado y como si eso fuera un delicioso pavo asado, se marchaba dejándome en la tristeza. Mientras Pochito el pobre perrito, asustadito, le contaba la tristeza que tenía, el viejito perrito, Don Mayoral, con mucho esfuerzo sostenía las lágrimas que le caían. Mientras Pochito, disimulando también la tristeza que tenía y sacando fuerzas de su esquelética valentía, terminó de contar a Don Mayoral la razón de su apatía. No te preocupes, pequeño niño, le dijo Don Mayoral. Yo sé que has ido de mal en mal, pero te aseguro que muy pronto la razón de tus pesares terminará ahogándose en la profundidad de los oscuros mares. Gracias. 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 Gracias.